En la cárcel de Chorrera me mandan para la Nueva Hoya, y en la Nueva Hoya viene otra historia. En la Nueva Hoya ya comienzo a experimentar otra cosa, porque la Mega es una convivencia distinta a las otras cárceles. En las otras cárceles tú tienes privilegio de muchas cosas, en la Mega no. Cuando yo llego a la Mega, la Mega está recién. Entonces, cuando tú llegabas a la Mega... ¿Por qué te mandaron a la Mega? ¿En la Mega mandan así a lo más peligroso? ¿Cuál era la diferencia entre la Mega con la joya y la joyita? Lo que pasa es que en la cárcel de Chorrera ya me tenían un antecedente de una persona peligrosa, reyertera, pandillero. Y lo que ellos hicieron fue que ya me tenían, cuando había pasado la cosa en la cárcel de Colón, que había pasado unas balaceras que se habían subido en el techo. Bueno, el traslado de la cárcel de Colón eran los primeros que iban a inaugurar la Mega. Yo iba en el viaje de la cárcel de Chorrera. La Mega se inundaba todavía, lo que era agua. Cuando llovía, eso se inundaba. Entonces, de ahí me estraljaban de nuevo para atrás. No me aceptaron, no me aceptaron de esa manera. Quedó la cárcel de Colón. Pasaron varios meses, de varias veces ya como me tenían ahí el mismo sistema de seguridad, no me querían el penal de Chorrera. Vamos a seguir caminando para allá por el barrio. Entonces, siguenos contando. Bueno, cuando no es así, la gente llegaron a buscarme como si fuera una persona de tanto alto perfil y de ahí me mandaron para la Mega. Quedamos después ya conviviendo con lo que fue la cárcel de la Mega. ¿Cómo es el sistema ese allá en la Mega? En la Mega es un castillo azul, hermano. Allá es muro. Allá lo que hay es muro. Allá no ves si hay árboles. Tú nada más miras para el cielo para saber cuando el sol está claro, que el cielo está claro y cuando el cielo se está poniendo oscuro porque cuando miras para los lados lo que ves es muro. Es un castillo, en esos tiempos los romanos. Y para esos tiempos cuando yo me caí, ellos te metían en celdas de castigo. En la celdas de castigo ellos te metían por un castigo. Una vez que tú llegabas a la Mega, antes tú llegabas y lo primero que hacían era meca de castigo. No hay alimentación, no hay visita por ese hombre lo que te va a dar el penal en ese momento. De ahí comencé a convivir lo que fue la Mega, a vivir cantidad de cosas en la Mega. Entonces en la Mega tenía un sistema, el penal, que cuando tú llegabas los encargados de la seguridad, a ellos no les importaba si tú eras pandilla o tal, o tenías problemas. Todos íbamos juntos, revueltos, y vivían todo tipo de pandillas juntos en un solo lugar. Y había momentos que hay tanto sufrimiento, hay tanta presión porque la cárcel de la Mega lo que tiene es que ella tiene algo distinto. Ella en esos tiempos te ablandaba porque tú no tenías acceso al dinero, ahí no había acceso al dinero, ahí no había ni un paquito. Ahí tú tenías que comer a la hora que llegaba la comida, a veces el alimento, lo que era el desayuno, a veces no llegaba a las 11 de la mañana. El almuerzo no llegaba a las 1 de la mañana, a veces la cena, tenía momentos de que llegaban a las 7 de la noche. Y no era una cantidad que te ibas a esperar, a veces yo guardaba mi desayuno, a comérmelo en la noche, porque no había que comer. No podías llegar a la cárcel, ya más te aceptaban dos pantalones, dos canzoncillos, dos suetes. Y a veces el mismo suete te lo daba el penal, de ahí para allá tú no podías pedir más nada. Era un sufrimiento total lo que era la Mega. No había corrupción, no había acceso a nada. Para serte sincero, no había ni barbero. Los barberos allá tenían que buscar a la prestobarba, para buscar la manera de cenocorte, la esquilé, cómo buscarla, porque no había. No existía nada de eso, no como hoy en día. Una de las primeras personas en la Mega, y hay muchos testigos, que peleó el Paquito, uno de los primeros fundadores fui yo. ¿Qué era eso del Paquito? El primer fundador de trabajar en el Paquito, y de estar en esa medida de luchar, el Paquito, fui yo. El primer preso de tener llave en todo ese sistema fui yo. Ahí estuvo a mi hermano Julio César, el monstruo, trabajó conmigo, a mi hermano Víctor Peña también. Y ellos son testigos de lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo es eso del Paquito? El Paquito se peleó, fue para tener acceso a lo que era una soda, una galleta, un chiquito. Era como una tiendita. Era exactamente una tiendita, lo que es la venta de hielo, porque eso no existía. Era sufrimiento total, era un desierto. Allá el agua te lo ponían hasta cierta hora, y a cierta hora no hay agua. Era lo mismo la luz, la luz te la ponían a cierta hora, a cierta hora se acababa la luz. Tú vivías en una oscuridad, todo era tiniebla en la noche. Y tú buscabas la manera de cómo poder progresar. Entonces había un yugo de esclavitud ahí. Hasta que pudimos luchar a la causa y pudimos a que eso extrayera al penal. Yo fui uno de los primeros que cuando llegó el hielo todavía no había entrado la autorización para ellos poder vender. Y yo vine y me pasé al otro lado. Y llegué con el dueño del camión y llegué a negociar un par de hielo con él y le dije ¿En cuánto me venden una bolsa de hielo para poder entrar al penal? Pero tenía que entrar eso al penal antes que llegara al EF de Seguridad, no se me pusiera por donde yo tenía que pasar. Y vino la persona y me lo dio. Yo, bueno, esta es la primera señal que esto se va a romper. Porque esto es lo que va a entrar al penal. Y así mismo fue. A los cinco días entró la venta de hielo. Yo fui el primer vendedor de hielo. Mi hermano, ¿por qué Multiarita nos vas a meter por aquí? Bueno. ¿Qué recorrida vamos a hacer? Esta es la Multiarita, la primera. Esta es la primera. Háblanos aquí un poco del sector este de Santa Cruz. Bueno, esta es la Multiarita, la primera, la Multiarita, la segunda, la tercera, la cuarta. Ya del puente para allá, ya la renovación de la Canavallo, San Miguel. Pero San Miguel, Santa Cruz, esta parte que tuve aquí, esta es la parte de la primera. Vamos a pasar por aquí. A recorrer lo que es la primera. Vamos a recorrer el barrio, sí. El barrio de Santa Cruz. Barrio de historia. ¿De qué vivencia de historia si tú te acuerdas de este barrio por aquí? Bueno, en la convivencia de este barrio, yo en este barrio vengo caminando desde muy chico. Entonces, la convivencia en este barrio no ha sido fácil. Barrio de sufrimiento, barrio donde se ve... Ahorita venimos a buscar a comida allá. Muchas cosas, que uno viene de convivir, de ver, de vivir tantas experiencias. Hay bastante necesidad y... Sí, bastante necesidad, como puedes ver. Hay cantidad de necesidad en este barrio de Santa Cruz. El mismo gueto. Este es el mismo gueto. La realidad de lo que se vive dentro del gueto, donde verdaderamente aquí en estos lugares hasta el gobierno a veces se olvida a las personas. Ajá. Como tú puedes ver aquí, ver un representante o ver a alguien llegar a este lugar, a veces es difícil. Los medios de comunicación se meten aquí nada más cuando hay dos o tres muertos. Aquí los medios de comunicación, para serte sincero, llegan cuando pasa algo. Porque al menos de darle una ayuda a las personas en este lugar no se ve. Aquí las personas tienen que buscar cómo ellos apoyarse uno al otro, porque eso es lo que tiene este lugar. Y entonces, tú ves el crecimiento de los jóvenes. Tú ves un joven crecer en esta condición. Para un joven no es fácil ver sufrimiento. Ve tantas cosas que se conviven aquí. Y aquí hay talento en fútbol. Aquí hay talento en lo que es la música. Aquí hay talento en varias cosas que han participado jóvenes también de aquí, lo que es la selección de Panamá. Tanto como femenina, como masculino. También hay artistas. También hay personas que tienen aporte en lo que es cosas de Panamá vividas. Boxeadores. Que hay boxeadores de leyendas. Que han salido de aquí. Pero es, como te digo, es un barrio que se le da muchas veces la espalda. No se ve una mano ayuda. El gobierno no. Y es un lugar céntrico. Si tú te pones a ver un lugar céntrico. Que es un lugar donde tiene que tener un complejo. Pero lo tienen como abandono. Lo tienen en una esquina. En una esquina. Lamentablemente. Y eso son cosas que, no te creas, golpean la vida del hombre. De las personas. Porque a veces, cuando tú vives en estas condiciones, yo te lo puedo decir, por ejemplo, yo cuando viví en estas condiciones, había un momento que yo no tenía una puerta de empleo. Tú me entiendes. Las puertas de empleo se encerraban. ¿Por qué se te cierran las puertas de empleo? Porque a veces las personas no piensan de que hay tiempo de oportunidades. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo de oportunidades. Y a veces, por condiciones, la gente te trancan puertas. Esto, lo otro. Y vienen las cantidades de perros. Entonces, uno se pone a analizar. ¿Qué queda de vivir en este lugar? ¿Qué podemos hacer? Mucho, ¿qué pensamos? Venta de drogas. Cortar el arma y vamos a ver qué nos llevamos. Y vivir en estas condiciones. Buscar cómo surgir, cómo buscar algo. O sea, no es fácil. Porque no es fácil. ¿Me entiendes? No hay oportunidad. Vamos a suponer los jóvenes que tienen talento. Pero no se les da una ayuda. Para sacar esos talentos y poderlos sacar afuera. Porque hay talento en el fútbol aquí. Santa Cruz tiene talento, hermano. Santa Cruz. Vamos a seguir caminando por aquí el barrio.